y aquí nos encontramos en el rancho de las lajas vamos a ver a quién detrás fue donde yo me quiero meter pero lo veo imposible imposible no se alcanza de la cueva está más para allá pero no creo que me pueda meter porque ésta está cañón el cañón está cañón quererme meter en la cueva el rancho las lajas